Buenas y bienvenidos a vuestra canal de Manga de Confianza, yo soy Ichi y hoy traigo el vídeo de los SotaCubers. Si no sabéis quiénes son los SotaCubers, pues son un grupo de chicos y chicas que hacemos vídeos relacionados con el manga y el anime. Y creo que va siendo hora de que ya los conozcáis, porque llevo dos o tres vídeos con ellos. Y el último viernes de cada mes hacemos un vídeo en conjunto. Así que este es nuestro vídeo en conjunto donde vamos a hablar de las nuevas licencias que han presentado las editoriales en el Salón Manga de Barcelona. Como son muchísimas licencias, pues yo me he centrado en las que me parecen más interesantes. Y bueno, empezamos con la editorial Milky Way Ediciones, que de todas las licencias tenía que centrarme en una. ¿Por qué? Pues porque es la que me parece más interesante, la verdad. Y es Bakemonogatari, con el guión de Mishio Shin y el dibujo Dogrit. Este es un manga que viene de una adaptación de novelas y también de una adaptación del anime. Por ahora tiene tres tomos y sigue abierta. Sé que hay muchísima gente que le gusta esta obra, pero no es mi caso. A mí simplemente me parece una obra entretenida, que sí, está bien, pero tampoco me explica. Esta combinación entre Mishio Shin y Dogrit creo que puede quedar muy bien, porque las perspectivas estas de lado que hace, por lo menos en el anime, es en Yogahara mismo, creo que puede representarla muy bien Dogrit, porque tiene un dibujo de 10 y me parece un grandísimo artista. Vamos a continuar con Tomodomo Ediciones, que ha sacado Baraono Sobetsu, de Aya Kano. Tiene 11 volúmenes y todavía continúa en Japón. La verdad que ellas mismas lo dicen en la entrevista de Misión Tokio, que se le ha ido un poco con esta obra, que la han enganchado un montón y tenían que traerla. Y este es un Shoho de drama histórico y romance. Aunque sea Shoho, en otros mercados como el francés la catalogan como Seine. Y muchas personas que yo sigo por Twitter, que respeto mucho su opinión, porque tienen gustos similares a los míos, me han dicho que es una obra muy buena. Y simplemente por eso quería tenerlo en mente. Es una especie de Juego de Tronos, con muchísimas muertes y traiciones, y me han dicho que merece mucho la pena. También quería comentaros de que en la entrevista que hizo Misión Tokio a las editoras de Tomodomo, preguntaron por la autora de Ranger el Modo Gris, Akiri, una de mis autoras festiches en cuanto a dibujo se refiere. Y dijeron que la última obra de ella, que se llama Hokuoku Sei Mikubo, que tiene dos volúmenes por hora en Japón, que trata de una historia de detective con su coche, y mucho misterio y cosas sobrenaturales, pues esa obra ha dicho que ella no la ha licenciado, pero que está licenciada en España. Así que, editorial que tenga licenciada esta serie de Akirié, contar con mi compra. Vamos a continuar y nos toca hablar de Ibrea, que ha sacado Devilman Greymoor, que es una adaptación de la obra clásica de Gounakai, pero creo que es más, estilo más actual, podríamos decir. Son cinco volúmenes, he visto su dibujo, se asimila un poco con el de Gounakai, y todo lo que sea relacionado con el universo de Devilman, pues a mí me parece súper interesante. Acción, gore, sexo, drogas... ¿Qué quieres? Es Devilman. Otro que quería puntualizar de las obras que ha licenciado Ibrea sería Game of the Last Order, que es esta obra de Yukito Kishiro, y esta sería la continuación de Alita Ángel de Combate, que es la primera parte, con nueve volúmenes. Bien, simplemente quería puntualizar de que en Japón tienen dos ediciones de Game of the Last Order, una serie de la Tankobon típica de 19 tomos, que me imagino que es la que trae Ibrea, porque Ibrea no suele cambiar las ediciones, y la otra serie de Bunkobank, que tendría el mismo tamaño que la Tankobon, pero sería como un 3 en 1 o un 2 en 1, no lo sé muy bien. Simplemente puntualizar de que en Japón había dos ediciones. Continuamos con Norma Editorial, y antes que nada, pues hablar de Inyo Asano, que es uno de los referentes de Norma. De Inyo Asano nos han traído su última obra, llamada Reikaku, es un tomo único, la verdad que tiene un dibujo precioso, sobre todo a la portada, no sé de qué trata. Yo con Inyo Asano es un autor que me gusta, no es que sea de mis favoritos, pero sí es un autor que me gusta mucho, y me dejo influenciar por las opiniones de los demás. Si escucho opiniones positivas de este tomo, pues lo compraré, porque es un tomo único, es de Inyo Asano, y seguro que merece la pena. Y otra de las licencias sería la reedición de Solanin. Solanin es una de las obras que más le gusta a la gente de Inyo Asano, porque es como la más normalista, siempre se dice empieza por Solanin, y ya amplías horizontes con Inyo Asano. Yo lo hice al contrario, soy un poco masoquista, y yo empecé con Nijikahara Hologra. O sea, más raro no lo podía ver, pero yo creo que soy también un poco raro, porque me encantó Nijikahara Hologra, y el aspecto más cotidiano este de Asano, que es el que está en Solanin, creo que también me gusta mucho. Hay mucha gente ya que me la ha recomendado, y sé que me va a encantar. Y bueno, me voy a hacer con esta nueva edición, porque incluye páginas inéditas, que no tenía la edición anterior, porque si no no sería inédita, y tengo muchas ganas de comprarla. Continuamos con Norma Editorial, y otra de las obras sería Road End, que es un shonen de misterio sobrenatural, que tiene seis volúmenes, y todavía continúa publicándose. Y se trata de un tipo que se dedica a limpiar los hogares donde ha visto muertes. Habrá una serie de asesinatos muy bestiales o muy brutales, que todos son hechos por el mismo asesino, y creo que este tipo, pues, según por la forma en la que se encuentra el cuerpo, o yo qué sé, encontrará pistas sobre ello, no sé. Pero es una serie que me atrae a priori. Vamos a continuar con mi licencia estrella del salón, y no es otra que Yaghan. Yaghan es un shonen de ciencia ficción, acción, gore, adulto, sexo, tiene de todo. Me encanta, porque es uno de esos shonen súper adictivos, con muchísima acción, una historia más o menos interesante, digamos. Para los que no conozcáis Yaghan, podría deciros que es una mezcla entre Parasite, un poco de Gantz, y Ayan Ahiro. O sea, el dibujo de Ayan Ahiro, más o menos. Y simplemente es eso, es una mezcla de las tres, no te voy a decir si es mejor, si es peor, simplemente diferente. Vamos a continuar con Black Torch, un shonen sobrenatural de cinco tomos, con un dibujo excepcional, que es una obra que no va a destacar dentro del género shonen, porque es más de lo mismo, pero creo que merece bastante la pena, porque son solo cinco tomos. Bueno, habéis visto que se me ha acabado la batería, y ahora vamos a seguir por donde íbamos. Y ya es de noche, empecé de día y me estoy marcando. Pero vamos a comenzar por FP Ediciones, que es por donde me he quedado. Y una de las licencias estrellas del salón, y una obra que me encanta, que tenía muchísimas ganas de llegar a España, es José Kinokuni. Yo vi el anime, y el anime me maranjó. Me parece que tiene una de las historias más originales, en cuanto a manga se refiere. Yo creo que Doros de Doro y esta, pues se asimilan bastante. O sea, no tienen nada que ver una con otra, pero se asimilan bastante en que todo es súper original, y que no te esperan nada de lo que ocurre. Y ambas historias están llenas de misterios, que van dando a poco a poco, resolviendo misterios, y abriéndose otros misterios mucho más grandes. Es lo que me gusta de esta obra. Algo que me dio cuenta de José Kinokuni, es que el dibujo de la autora, no es el mejor del mundo, es un dibujo bastante estándar, y también la autora, pues, bueno, es novel, podríamos decir, es su primera obra larga. Pero yo creo que esto no es ningún impedimento para que esta señora, pues, se enamore con su historia. Una de las obras que más me ha llamado la atención, y que creo que voy a comprar, aunque no debería, porque tengo muchas abiertas, es My Home Hero, que es un señor de misterio y sustente, de cinco tomos, y todavía continúa publicándose, y trata la historia de un adolescente que está en lío con la mafia de Ayacusa o está metida en el mundillo ese y quiere salir. Entonces su padre se entera e intenta ayudar a su hija a salir de ese mundo. Creo que va de esto, más o menos es lo que me ha informado. No la vende un poco como Breaking Bad, ese hombre de una vida normal y que por causas de la vida pues tiene que entrar a la mafia o estar en contra de la mafia. La verdad es que tiene un dibujo así, muy del estilo Seinen, que le he visto bastante contenido, o sea, de gore, se podría decir, y que me llama muchísimo la atención. La verdad es que lo poco que he leído sobre ella me ha atrapado. El último editorial que me queda por hablar sería Planeta Comic y primero que nada centrarme en dos pedazos de reediciones que nos van a traer. Una de ellas es Liar Game, 19 tomos, cerradas, que es como el padre de todas las series estas de suspense llamadas Toma Machine Game y todo este rollo de deudas, de giros de guión, de este no te lo esperaba y el final es malo, o sea, ese tipo de series que a mí personalmente me encanta. De Liar Game se publicó los cuatro primeros tomos y los puedes encontrar a cuatro euros. Ahora cuando Planeta la reedite también van a reeditar estos primeros cuatro tomos y aparte van a continuar con la obra. Creo que aparte del dibujo que es un poco feo, un poquito así, merece muchísimo la pena por el guión. Así que te recomiendo que la sigas. Y otra de esas reediciones sería Dragon Head que no te voy a decir mucho, simplemente te voy a decir que es un manga de terror psicológico de Minetaro Mochizuki que tiene un dibujo muy bueno y si quieres saber más de qué trata esta obra pues te recomiendo que te pases por el canal de Hilo que ha hecho una reseña hace dos semanas más o menos y creo que explica muy bien el inicio de esta trama sin hacerte ningún tipo de spoiler. Lo que sí te quería puntualizar es que la revisión de Planeta Comics será un dos en uno así que si esta obra completa sería diez volúmenes nosotros lo vamos a tener en cinco y con un tamaño más grande. Creo que que todos son beneficios. Otra de las obras que nos va a traer Planeta es The Man of the Window. Nada más ver la portada ya dije esto es mi estilo es Seiden y se ve bastante bien. Es un Seiden de misterio sobrenatural que solo tiene dos volúmenes por ahora en Japón y cuenta la historia de un chico que le llega una carta que le dice que vaya a tal lado que hay una ventana que llama allí él va, llama y se encuentra a él mismo dentro de tres años o sea se encuentra a un tío con el aspecto de él dentro de tres años diciéndole que no puede salir de allí y que ahora mismo es un hikikomori que su vida ha girado todo para mal él no se lo puede creer claramente y eso le dice que él quería ser médico así que intentó ir a la universidad a una universidad muy buena falló a partir de ahí se metió en las apuestas y fue liando la parda el todo es que su vida ha perdido todo el rumbo no sé si ahora el protagonista a sabiendas de cómo ha llegado él o cómo se ve él reflejado en esa ventana va a cambiar ahora su futuro la verdad que ese es muy poco porque solo he leído el primer capítulo que es simplemente eso encontrarse con él mismo hablar y poco más ahora le toca la hora Tezuka Planeta dice que va a licenciar todo lo de Tezuka y eso significa unos 280 mangas pero bueno voy a hablaros mejor de los que van a publicarse próximamente que sería una nueva reedición de Adolf que nosotros tenemos una edición de dos tomos gorditos así de lujo que vale 50 euros y que no compré porque las páginas están con el efecto espejo para ponerlas en la forma occidental y es algo súper feo y que no me gusta nada así que esta edición de Adolf que van a salir en Tancobón de tres volúmenes esta sí me la voy a hacer la verdad porque todo el mundo me dice que Adolf es la mejor obra de Osamu Tezuka y si yo ya he leído muchas obras de Osamu Tezuka y me gustan sé que Adolf me va a encantar y bueno otra de las revisiones que me llamó muchísimo la atención sería Buda Buda dos Osamu Tezuka tendríamos una edición que se cae a pedazos y creo que era hora de que de que tuviéramos una revisión que valiera la pena para poder comprar esta obra y por último cinco obras que ha traído Planeta Comic de un género específico llamado Yuri y del cual ninguna me interesa así que solo te digo jódete Patrick y no hay girlfriends en mi canal y bueno chicos aquí vamos a dejar el vídeo espero que te haya gustado dame un like si te ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós